María Paz del Valle Valdés es la recientemente designada Coordinadora Regional de Seguridad Pública que representará a la Subsecretaría de Prevención del Delito en la región del Maule. Su labor estará centrada en cumplir con las metas fijadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hay una meta, una meta que se quiere realizar dentro de estos cuatro años que es disminuir un 20% el nivel de victimización. Y para esto tenemos que hacer todas las campañas de autocuidado y todas las campañas preventivas para incorporar a la comunidad y hacerse parte de esta lucha que es el delito. Un trabajo arduo donde la ciudadanía tiene un rol participativo relevante mediante instrumentos que aseguran el anonimato como es el Fono Denuncia Seguro. Este es un proyecto de ley que se llama STOP, significa Sistema Táctico Operativo Policial Su objetivo principal es un trabajo mancomunado con carabineros y la comunidad para hacer frente a los focos de delito y a los factores de riesgo que hay en nuestra comuna. Se alimenta a través de la denuncia, por eso es tan importante el hecho de denunciar a través de todos los canales que tienen las instituciones. Para fortalecer la labor institucional, además se entregaron datos e información gráfica a los vecinos de la Villa Pablo Neruda de Linares, los cuales demostraron gran interés en este plan que ha tenido resultados con casi 700 condenas de individuos que transgredieron la ley.